¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una reacción a una canción muy pedida, muy solicitada por muchos de ustedes. Es una canción que se llama Yo Vivo. Sí, sí, ya lo sé, me equivoqué otra vez. La canción se llama... ¡Día de lluvia! ¡Bravo! Ahora sí, seguimos con el video. De... ¡Carlos Rivera y Amel Pinto! ¡Bravo! Un video espectacular que nunca lo vi. Quiero ver de qué se trata, porque la verdad que la conjunción de voces... Puede salir algo maravilloso, como no. No sé, aquí se... Y si llega a hacer algo horrible, te lo digo, porque no tengo perros en la lengua. Suscríbanse a este canal fantástico. Te doy ya sabés los tips para cantantes, para saber cómo se manejan los artistas. Ya te doy tanto los recursos artísticos, como los recursos vocales. Si te gusta ponerme me gusta a este video, regalame un me gusta, que es gratis. Toda la suscripción. El me gusta, el me todo es gratis. Así que bueno, también regalame vos a mí, un me gusta, un mensaje, compartir el video. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ya son habitueles de YouTube y conocen lo que nos obliga a hacer YouTube. Pero bueno. Lo que sea otra cosa, sí. Derechos de autor. Sí, derecho de autor. El problema es que tengo como máximo 6 segundos. Ustedes saben, siempre te lo digo en los videos, pero siempre hay alguien que cae del cielo. Y cortás mucho, igual de lo que crees que hagas. Y no me echan de YouTube. Y ya está. O sea, no es, es echarme directamente. Entonces tengo 6 segundos como máximo para mostrarte un segmento de corrido. Pero seguramente yo en eso antes, a lo mejor 2 segundos, 3 segundos, te corto porque yo encuentro algo interesante para decirte. Sobre la técnica bucal o la parte artística. Así que bueno. Y a veces por ahí se me va el dedo porque se me va el dedo porque sí. Te corto y te corto. Por si nada. Sí. Así que bueno. Hay que estar acá sentado y no tengo un cronómetro metido abajo del asiento. No sé si me entienden. Así que bueno. Puedes fallar, puedes fallar como todo en la vida. Y acá en este canal puedes fallar todo. Hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas a la mesa. Pero bueno. Acá vamos a hablar de este video. Yo no sabía que se llama la película, ¿puede ser? La película es sobre Carlos Rivera. Ah, no la vi. Vamos a verlo. Ya sabés que yo te dejo el video completo. Esto que se llama la película. Te lo dejo en la descripción de este video. Y el mensaje es fijado. Dale, así terminás de ver acá y te vas pero corriendo. Y pones el video completo de Carlos Rivera cantando a dúo con Abel Pinto. Ay, qué para mí. Así que bueno. ¿Cómo tengo que arrancar ahora? Apretar un botón. Dios quiera que sea este. Estamos atorados. Estamos atorados en el helado. Ay, estar atorados en el helado me muero. Me muero. Tenemos una anécdota. ¿Me pasó eso? Con mi hermano éramos 13 arriba del ascensor. Todos salíamos de grabar un programa en un ascensor similar. Bueno. Me agarró un ataque de pánico y te lo patié todo. Le patié la bolleta toda la puerta de la luz de así de hacer inoxidable. Se la dejé, pero mirá. Divina la puerta. Me abrís. Hay una lucita roja que no me gusta. No, pero está chiqui, chiqui, chiqui. Ay, ¿yo sabés qué? Empezaron los gritos, me agarró un ataque de pánico, me tiré al piso porque se me bajó la presión y te pateo todo. O sea, no hay término medio acá. Tenemos que llegar al show. ¿No sabés? Yo ahí, mirá, ahí se me agarró el ataque de pánico. La primera vez que me quedo atorada en un elevador. Qué bueno lo tuyo, yo no. Ya todo se quedó. Estuvimos ensayando esta escena casi 12 semanas. Me muero, me muero, me muero. ¿Me diánsito? ¿Me salió tan bien? Sí, yo también estoy en calor. Sí, yo estaba así también. Me faltaba el aire en el ascensor. Casi me arrancó todo. Éramos 13, imagínense. 13 éramos, creo que sí. Una cosa terrible. Hicimos un grupo de WhatsApp que se llamó Terror en el ascensor. Imagínense. La protagonista. Oye, por favor. La vicepresidente. La vicepresidenta. ¡Ay, Dios! Cecilia Mendonca. Mendonca. Manager Disney Channel, Latinoamérica. ¡Ay, qué lindo! Lo corto porque ya saben los derechos de autor me matan. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, Salvatore! ¡Salvatore, señores! Mirá, mirá. Te salvó la vida. Yo le invito al show. Parece que subieron mucha gente. ¡Ay, ahora le van a echar la culpa al peso! Lo único que falta es que a mí, señores, me digan cosas de peso. Arrancó la canción. Una noche, dos o menos, en el cerebro. ¡ Pend�agro! ¡Mmm! ¡Las guitarras! ¡Gut вариантan, uso! ¡Gutjaz! ¡No! Mirá. Le van a dar discos de oro, platino. Vas a ver. ¿No? Vamos a valorar. ¡Soldado! ¡Ay, qué barbaridad! Todo vendido, quiere decir Agotado, todo lo que... ¡Ay, las entradas! ¡Qué barbaro! Después del episodio del ascensor Si sacó esa foto, yo estaría así Hay que decirlo, la cámara me adora ¿No se acordó la Chayanne? ¿No? La cara, la sonrisa Espectacular, qué hermoso recuerdo ese Bueno, arrancó a media voz Con escape de aire Media voz, escape de aire Tiene una predisposición al escape de aire Y su técnica vocal Su técnica vocal Está bien o mal, cada uno sabrá Cada uno sabrá Está bien o mal Está muy bien emitida la voz Ya pasamos a hablar bien parte por parte Está muy contenida, muy ahogada esa voz No está bien acá la máscara Pero es un estilo personal Es un estilo personal De un artista de primera línea, señores Así que... Calladitos la boca, eh Para que cuando falte luz Amo cuando pasa a falsete Él canta en voz de pecho Y después pasa a falsete como si fueras a voces tirolesas Haciendo... Ay, Dios amo ¿Cómo le llamaba el maestro este mexicano? Que no me acuerdo el nombre Que le gustaba a mi papá Bueno, ya me voy a acordar Que hacía ese tipo de falsetes Creo que cantaba la malagueña Me parece que fue el primero que cantó malagueña Ya me voy a acordar Yo te pueda cambiar los inviernos Los... Perfecto Bien típico Impostación mexicana Y he guardado mi... Ahora, eso lo hizo en voz mixta ¿Voz mixta? Sí, voz mixta Uno puede hacer voz mixta Que es el gran error Arriba solamente Y lo que está perfectamente hecho Es que es una voz mixta grave Para que no se note tanto el paso Esto es voz mixta El paso a una... A un falsete Espectacular Muy bien Aparte lo que me gusta La interpretación que tiene Ni hablemos de la modulación Por favor Espectacular, espectacular Fíjense los pequeños adornos Que le hace a su voz Y en cada verso le mete adornos Qué fantástico Yo la primera vez que escuché A Carlos Rivera Yo iba en el auto Iba a Capital A Buenos Aires Capital A Cava Y a Cava C-A-B-A Iba para allá Y lo escuché a Carlos Rivera La primera vez que lo escuchaba No me acuerdo Qué canción que hace Un par de años atrás Y... Yo digo ¿Quién es este pibe Que me encantó La técnica La dicción que tenía Y cuando pasó a falsete Ahí me morí Único Único Con la primera Bien Está con volumen bajo Y lo caracteriza La laringe baja Vos podés cantar La misma nota Acá arriba O acá abajo Según como vos Tu interpretación Quiere hacerlo Hermoso Hermoso Lo que estoy escuchando Daré al refugio En el mar Para que no lo encuentre Para que no... Ay, los arreglos musicales Está ahí Dios santo Adorando Adoro Eso es vos mixta Estoy cada vez más loco Si, ustedes ya saben Que soy Ay, se me fue el dedo Otra vez Señoras y señores Desde Argentina ¿Quién? A ver A ver Pintos Muy bien Muy bien La laringe alta Mandando al tuan Acá arriba Perfecto La verdad Para que nunca falle Falle Perfecto Perfecto Bien emitido Bien emitido Acá adelante Yo pensé que iba a ser El, mirá El monumento Al escape de aire Y a la voz atrás No señores Técnica Acá hay técnica vocal Suavecito Sin los dos Sin ningún tipo de Exaltación Nada Perfecto Ay, la... Me puse mal el dedo Quería escuchar Como me metí ahí Escuchémoslo ahora Perfecto, perfecto Lo hizo Yo pensé que lo iba a ser En falsete No, lo hizo En voz de pecho Ese agudo Perfecto Decidió hacerlo En voz de pecho Eso sí es voz mixta Perfecto Espectacular Espectacular Dios santo Qué artistas En un día de lluvia Y adoré las dos voces Pues si acaso quisieras Bailar en una noche de luna Te cuento de piel de gallina Para cuando quisieras Tengo un día vivido Ay, los adoro los dos Buscar algún refugio en el mar Para que no lo encuentren Para que... Ay, no, no se puede creer No se puede creer Ay, no, no se puede creer Ay, no, 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 no Adoro, los amo a los dos Sí Qué me importa Los adoro Esa variación Para cuando quisieras Ay, sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Abel Cómo corresponde No es tenor ligero Carlos es un tenor segundo Pero muy bien hecho Muy bien hecho Tenor segundo Sería un barítono alto No tiene mucha altura No llega muy alto Cosa que decía Abel Porque es otro tipo De registro vocal De tesitura vocal De tesitura vocal Los une a los dos El falsete Carlos Rivera Tiene mucha predisposición Para hacer el falsete Imaginate Las cosas maravillosas Que hace O sea Es un maestro Haciendo ese tipo De impostaciones Abel Los hace Pero él puede llegar Con voz mixta Más arriba Y otra cosa Que tiene Carlos Rivera Es la laringe Muy baja Al cantar Al cantar ahí abajo Te dificulta mucho Elevar la voz Es parte De la tesitura vocal De cada uno Cada artista Decidió cantar así Y uno es esclavo De su técnica vocal Uy tomó otra Dije Todo está en voz mixta Todo Abel Es voz mixta Sigue en pecho Y a media voz Carlos Rivera Para que no se pueda Borrar Para que no Perfecto 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 Que voz clara Que tiene Carlos Es algo O sea Es clara Tiene una cosa Rara En su voz Y es como si fuera Un terciopelo Su voz Es una cosa suave Pero también áspera A la vez Si vos vas en contra Del pelo Es áspera No te esperases Esa seda Del tacto Yo te estoy dando Nociones visuales Mentales Que tengo Visiones mentales Acerca de su voz Fíjense como se unen En determinado punto Obviamente Saremos todos De la misma Madre patria Como se unen Todas las partes La música regional La música folclórica En un punto Se unen Tardo o temprano La fusión Que hicieron acá Es magnífica Por si acaso Quisieras bailar México Que no sé Cómo va a bailar Quiero ver a todo el mundo Arriba Ay qué lindo Qué lindo Escala con amor Tengo una información Ahora que me acuerdo Que me dijo mi sobrina Me parece que esto se grabó Acá en Argentina Si yo me lo recuerdo Si está mal hecho Mi sobrina me lo corta así Pero si está bien dicho Pero por favor Obviamente Ayudó muchísimo Acá la embajada De México En Argentina Para que Carlos tuviera Este apoyo Trajeron todo eso Esa vestimenta Que se usa No sé en qué lugar Déjenmelo en comentarios De México Acá se ven como cabezones Se llaman Son grandes Como tótems Que vienen bailando Los bailarines estos La verdad que es fantástico No se lo pueden perder Ay mirá No Ay me Mirá Me copé y me dejé los segundos Se quedó en pelotas Se quedó en pelotas Con el carro Rivera A ver a ver ¿Qué va a mostrar? ¿Qué va a mostrar? A ver A ver Se quedó tapado acá Con una frazada ¿Qué va a mostrar? Ahora Mirá Iba a decir una gualanga Pero mejor no Puro talento Señor Abel Que lo de la vida Por TV ¿Qué está haciendo Abel? Ay Qué hermoso espectáculo Qué hermoso espectáculo Ay Ay Qué hermoso Qué hermoso todo De acá me voy a ver El video completo La película se llama De Carlos Rivera Te lo dejo a esa vez El link acá abajo Por si acaso Quisieras bailar Argentina conmigo Mirá Cómo se fusionó Todo Todo Argentina y México La verdad que me encantó Me encanta Ay Parecía mi prima Romina Que estaba ahí bailando Pero no No hay Mi prima Espectacular Espectacular Esas babosas Yo las conozco Estas babosas Están siempre En los videos Esperen todos Los videos de Carlos Rivera Por favor Me encantó Me encantó Me encantó El video Haber un genio Un ídolo Los dos La verdad que Un despliegue De talento Es que mayor verdad Que mostrar Es lo que a mí Me ha hecho Ser quien soy Como persona Te corto Porque ya sabes Quiero es que Todo el mundo Se mete Y todo el mundo Quiera verlo Espectacular Arriba Abelito Escuchalo Para que no se pueda Para que no lo encuentre A ver ahora Para que no se pueda Te corte Te corte No pueda borrar Ay el final Adore Me olvidé Que tenías Este micrófono En otro puesto Por favor Cuando uno sueña En grande Y se logra Pues uno tiene Comparto No había más En grande Ahora hemos fijado Una nueva meta Arriba Ay voy a ver Toda la película Así sigo así River en el river No lo corto acá Lo corto acá Para que vayan a ver El video completo La verdad que Adore Adore Estos dos artistas Excepcionales Abel Pinto Es bueno Uno de los más grandes Exponentes de la música Argentina Compositor Cantante La verdad que Un honor Mostrar esta calidad De artistas Un Carlos Rivera Único Mirá lo que te digo Único Carlos Rivera No hay otro Con esa técnica vocal Tan Particular Que tiene Y apica la nariz Que no son La técnica Tan particular Que tiene Los adornos Que hace La verdad que Es un genio Carlos Rivera Y aparte Lo que más Me Encanta a mí Lo que más Me enamora a mí De todos estos artistas Que están Orgullosos De su patria Carlos Rivera Contentísimo De mostrar Su arte Su cultura Mexicana Ahí estoy Mirá Estoy Maravillado Con gente Con talento Esta semana Mirá Adoro Adoro Hacer estas reacciones La verdad que Adoro Bueno chicos Sin más que decirles Bueno yo siempre tengo algo Para decirles Pero bueno Síganme en las redes sociales Que se las dejo aquí Estas son las redes sociales Para qué Te dejo acá las redes sociales Para qué Para que no sigas Tanto a mí Como a tu youtuber favorito Puedes ir ahí Y seguirlos Porque Yo no sé Te lo dije ahora Youtube No te avisa La campanita No te avisa Cuando subimos un video Porque nuestro celular Está configurado Para que no te moleste Entonces No puedes recibir A las 3 de la mañana Hora De Hong Kong Que subió Un video ¿Entendés? Te molestan Te molestarían Entonces Tenemos configurado El teléfono Para que no lo hagan Eso No te molesten La única forma Que tenemos ahora Los youtubers Es que nos sigas En redes sociales Así sabés Cuando nosotros subimos Realmente un video Dale Ahí tenés el link Te dejamos siempre El link Para que vayas directo A Youtube Para que vengas Para aquí Así que bueno Chicos Póngale me gusta Por favor Porque ahí fue Un despliegue Mirá De talento Y de mirá Voy a tomar un poco de té Chicos Ya me lo tomo Los quiero muchísimo Gracias por estar ahí Y ojalá que les haya gustado Esta reacción Un beso grande Y nos vemos la próxima Si Dios quiere Chao 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 Gracias por ver el video.